¿Qué es la música clásica? Y a partir de ahí estuve muy vinculado a todo el movimiento de punk rock Yo soy un compositor melódico que hago canciones Y que las arreglo y las visto según como me siento en el momento y la época que estoy atravesando He hasta coqueteado con música electrónica, he tenido proyectos de música hecha con sintetizadores Y en este momento lo que vengo haciendo es básicamente un trabajo de cantautor Pero en vez de usar una guitarra eléctrica uso una guitarra, en vez de utilizar un acústico uso una guitarra eléctrica Es básicamente lo que hago, ser un compositor de canciones con formato de banda de rock Se asocia al rock a muchísimas cosas Básicamente creo que puestos ya en este festival me parece que lo que está haciendo esto es mostrar El nervio y la rebeldía y la energía de mucha gente que hace música en el Perú Lo que pasa es que el rock es un género con el que te revelas más rápidamente Y con el que identificas cosas de manera más rápida también No he buscado nunca dar un mensaje de manera muy directa porque me parecía excesivamente panfletario Me parece que hay mucha gente que estuvo haciendo durante algunas décadas eso y ya se convirtió en una especie de moda Siempre tuve rechazo a dar mensajes Pero últimamente me está provocando mucho que la música sirva para algo más que para entretener Y en este último disco sí decidí hacerlo Y hay canciones que hablan de cómo está la televisión y lo que significa la industria del entretenimiento Y en lo que nos están convirtiendo como generación en términos de educación Esta canción está en el último disco, hay otra canción que habla de la corrupción en el Perú también Me parece que, no sé, como que llegó un momento en que me provocó hacer algo que tenga una utilidad Que sirva para algo No servía para nada pero fue mi intención Creo que se está haciendo hoy mucho más música que nunca en este país En todos los géneros y creo que en el rock se nota mucho más ¿Por qué? Porque me parece que siempre los que hemos estado, no haciendo digamos los géneros de consumo popular Porque vivimos en una cultura de consumo pachanguero, de cumbia, de música tropical El rock siempre ha sido como una corriente, el rock y sus variantes como una corriente Que ha tenido que trabajar muchísimo para hacerse un espacio Y la gente que ha hecho sus discos y que ha ido para adelante mayormente ha venido de forma independiente Y hoy como hay más herramientas, como hay internet, como la gente empieza a aprender a cómo producir y a cómo hacer música Se produce por lo tanto muchísimo más música Se está haciendo mucha música en el Perú Hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas a nivel de composición y de trabajo Y también la factura final está creciendo mucho por todo lo que te he contado antes Y creo que es un momento en el que se va a desbordar la cantidad de producción Creo que la producción va a lograr que el medio reaccione un poco Y que empiecen a generarse más espacios para la música